¿Pero por qué? Dios mío, Dios mío, perdóname, perdóname, Peque. Nunca había sentido tanta vergüenza, tan sucia, tan impura. Pero te juro, te juro que nunca más se va a repetir, nunca más, lo juro. ¿Vila? Ay, Elisa, ¿qué haces aquí? Te vi llorando, ¿todo está bien? Es por Raquel, yo aún la extraño mucho. No tienes que mentirme, Vila. ¿Oíste algo, Elisa? No, te vi orando, con amargura. Ay, Elisa. Ay, Elisa, cometí un error. ¿Pero qué pasó? ¿Puedes confiar en mí? ¿Que no somos de la misma familia? Ay, Elisa, por favor, por favor, no comentes con nadie, que me viste llorando y hablando con Dios, por favor. Está bien, nadie lo va a saber, ni mi marido. Pero, ¿qué pasa? ¿No crees que juntas podemos encontrar la solución? No, no te lo puedo decir. Por favor, es muy vergonzoso para mí, siento mucha vergüenza. Calma, calma, no tienes que contarlo. Calma. Todo se va a resolver. Ya lo verás. Calma, 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 calma.